¿Extrañas las historias tipo Game of Thrones? ¿Sí? Bueno, pues esto no es Game of Thrones, pero le echan ganitas. Hablemos de The Witcher. Curiosos, bienvenidos a un video más del semáforo del cine. Antes de comenzar, por favor, los invito a que se suscriban al canal, a que si les gusta este video, le den me gusta y que por supuesto también me ayuden a compartir y sus comentarios son realmente importantes para que esta comunidad crezca. Ahora sí, hablemos de esta serie de ocho episodios de The Witcher en Netflix. Nos cuenta la historia de Gerald de Rivia, que es este brujo, mutante, cazador que va viajando a través del mundo en donde descubre que los humanos pueden ser más crueles que las mismas bestias con las que se ha enfrentado. El personaje cabello grisáceo está interpretado por Henry Cavill y veremos que desde el inicio, no sé si a ustedes les pasó como a mí, que me causó mucho ruido ver a Henry Cavill con esta cabellera grisácea, con esta peluca, no terminaba de conectar con el personaje. Pero debo decir que hacen un buen trabajo. De manera general, todo lo que vemos en pantalla luce bastante bien. No es una innovación en cuanto a efectos especiales, ni en cuanto a vestuario o maquillaje, pero se ve bien. Se ve que le invirtieron su lanita, no le echaron muchísimas ganas, pero es algo satisfactorio. Cada una de las secuencias donde ves los escenarios de diferentes lugares, de diferentes tierras, te van a emocionar, te van a gustar y funciona hasta ahí. Ahora, mucha gente ya lo ha comparado con Game of Thrones. Creo que no va por ahí. A mí me gustan las historias de magia, de fantasía y reconozco que esta historia me gustó, pero que finalmente Game of Thrones traía otro tipo de producción, era otro tipo de historia y aquí lo vamos descubriendo de manera diferente. Es una historia entretenida. No sabría decirte con exactitud si es buena, porque me gustaría ver un poco más para poder decidirlo. Pero en esta primera temporada es algo satisfactorio. La serie está basada en una novela y en, me parece, tres juegos, videojuegos que van a tener una opinión dividida en cuanto a la gente que ha visto la serie. Habrá algunos que les encanta el resultado y habrá a quienes definitivamente no les guste. Yo que no he visto o no he leído ni la novela, ni he jugado estos videojuegos, puedo decir que es una historia propia. Creo que trataron de retomar lo más importante de los elementos, de la esencia de esta novela para poder entregarnos una serie que valga la pena. Vemos los efectos especiales que cumplen, como ya se los decía, pero también vemos esos enfrentamientos cuerpo a cuerpo. Funcionan. Las coreografías están bien y acompañadas de los efectos especiales que tienen que ver con la magia. Creo que funcionan mucho y es algo que a mí me gusta. Al principio no vamos a ver mucho de esta magia. Quizá vemos un poco más de enfrentamientos, pero conforme va avanzando la historia, nos van soltando gradualmente cada combinación entre batalla cuerpo a cuerpo y algo de magia. Además de que van integrando nuevos personajes. La forma en que narran esta serie me pareció un poco confusa al inicio, pero creo que tiene sentido y al final me gustó mucho cómo fueron hilando cada una de las historias, tanto de el protagonista, Gerald de Rivia, como en el caso de la princesa Cirilla. Iban como que cada quien en su tiempo y no siempre era el mismo tiempo. Si ya la vieron, sabrán de qué hablo. Y si no, denle la oportunidad para que puedan disfrutar de esta historia que me parece entretenida, pero que sí me gustaría ver una segunda temporada para poder decir esto se funciona, esto sí terminó de amarrar, terminó de cuajar, porque hasta el momento aún tengo mis dudas. Como todas las historias, tiene puntos débiles. Creo que en esta primera temporada no terminan de plantearnos muy bien la jerarquía de la sociedad. Nos dicen que está mal visto un personaje como el de Henry Cavill, el brujo, pero en otro momento lo buscan mucho para que pueda ayudarlos a derrotar ciertas criaturas. Al principio él dice que no quiere estar en medio de tantos problemas con la gente, pero después acepta dinero para arreglar sus problemas. La verdad es que no termina de comprender y creo que esa evolución no termina de estar muy clara, ni tampoco las jerarquías que vemos en esta época, en esta historia. Creo que no están muy bien planteadas. Siento que les faltó un poco de tiempo y por eso no termina de funcionar bien. Algunas decisiones que toma el personaje, sobre todo de Henry Cavill, me causan muchas dudas, mucho ruido, pero creo que al final del día son detalles que hacen que te pueda sacar un poquito de esa atmósfera o de la idea que tiene el personaje, pero aún así logra funcionar. La historia que cuentan aquí me parece algo refrescante, a diferencia de lo que hemos venido viendo en Netflix, que es otro tipo de historias. El hecho de que integren este tipo de series con algo de magia, que le echen ganas y que integren un elenco, pues que es reconocido, me hace pensar que vale mucho la pena y en el caso de The Witcher, en esta primera temporada, debo decir que es buena y que debes darle la oportunidad y por eso le doy un color verde. Yo confío que la segunda temporada pueda ser mejor porque en estos primeros ocho episodios hay algunos detalles por mejorar o que aún al menos a mí no me quedan claros. Yo espero que en la segunda todo fluya mejor, logren aclararse estos puntos que en esta primera no quedaron muy bien aclarados y también me gustaría saber tú qué opinas. Por favor, déjame tu comentario, ¿te gustó o no te gustó esta primera temporada? ¿Qué te parecieron los personajes? ¿Estás de acuerdo en que tiene algunos detalles por mejorar? Escríbelo. También te invito a que compartas este video, créeme, me va a ayudar muchísimo y también que te suscribas si no lo has hecho. Soy Javier Garzón y te espero en el próximo Semáforo del Cine. Gracias. 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 Gracias.